Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto es una palabra más de esta serie, pan nuestro de cada día, dámolos hoy. Tu hermano y amigo profeta Alberto Carrero, estamos aquí para traerte una vez más una palabra de bendición y de unción, la cual yo sé que va a catapultar tu vida a nuevas dimensiones en Dios. Esperamos que lo que traemos hoy a tu vida sea una reflexión poderosa, la cual te ayude a levantar el ánimo, a levantar las rodillas paralizadas, a levantarte en el camino para el cual el Señor te ha llamado. Bendigo tu vida, tu casa, bendigo tu familia, bendigo todo tu entorno, bendigo todo lo que está a tu alrededor y declaro una unción mayor que la anterior. La Biblia dice en el libro de Ageo capítulo 2 y verso 18 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová el Señor. Cuando Ageo, el profeta Ageo, uno de los profetas menores, está profetizando, estaba hablando exactamente del templo, de la reconstrucción del templo y cómo Dios se iba a manifestar en esos días posteros. La Biblia habla y nos dice que en esos días Dios mismo recogería a su pueblo para traerlo nuevamente a Jerusalén y reconstruir el templo. Pero esto tiene un matiz espiritual mucho más profundo. La Biblia dice la gloria postrera de esta casa. Hay muchos de nosotros que somos casa de Dios y puerta del cielo con el Espíritu Santo de nuestro lado. La Biblia dice que el Señor vendría a ser morada en nosotros y que el estado de nuestras vidas cambiaría por causa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ende, usted y yo venimos a pasar a ser como ese templo. Hay moradas de Dios en nosotros y si en algún momento, por alguna situación, condición, sea física o espiritual, tu templo espiritual sufrió rupturas, sufrió daños, laceraciones y ya no hay gloria de Dios en ti, te vengo a dar una noticia que va a ser de bendición. Prepárate porque la gloria postrera en tu vida será mayor que la primera. Hay un poder de Dios a punto, una unción a punto de derramarse sobre la tierra, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada ungido, sobre cada persona que quizás hoy en día se siente debilitado, caído, agobiado, dañado. No importa las circunstancias que te dañaron. El profeta vio un espanto en una visión, vio un valle de huesos secos. Y cuando Jehová le preguntó, le dijo, hey, ese valle de huesos, esos huesos vivirán. El profeta le dijo, solo tú, Jehová lo sabes. Hay gente que no apuesta a ti. Hay gente que dijo, él no se levanta más. Hay gente que dijo, ella no se levanta más. Hay gente que ya en sus entornos han creado el concepto y en su cabeza de tu persona de que ya Dios no va a orar en ti. Te tengo una noticia. La última palabra la tiene el Señor. Y hasta que no escuches la última palabra de Dios, te garantizo que puedes orar. Puedes entrar en dimensiones de perdón. No importa cómo haya sido tu caída. No importa lo que haya pasado. No importa lo que haya dicho el hombre. Que tengo una noticia de poder y de autoridad en esta palabra, que es pan nuestro de cada día hoy. Dios está interesado que hoy mismo tú levantes tus rodillas paralizadas. Él guió vuestras cabezas, dijo el profeta, porque vuestra redención está cerca o más cerca que del día en el que creíste. Él guió vuestras cabezas. Levanta, levántate, no te quedes tirado, no te quedes tirada. Dios le dijo al profeta, Jehová le dijo, revivirán esos huesos, vivirán esos huesos. El profeta le dijo, solo tú, Jehová, lo sabes. Y Jehová no dijo, los voy a levantar. Jehová no dijo, los voy a sacar. No, dijo, profetízale, profetízale. Estoy profetizando en esta hora a todo hueso seco, que es tiempo de levantarse. Oye, levántate porque Dios cuenta contigo. Levántate porque aún en la mortandad de tu caída, Dios tiene una palabra en tus labios, que hay gente que la está esperando. Oye, levántate con ese de nuevo. Levántate con esa unción. No importa dónde el hombre te ponga. No importa los señalamientos. De hecho, te tengo noticia. Hay gente que jamás van a creer en el levantado o en la palabra que posa sobre tu vida. Pero eso no te tiene que interesar. Sacúdete el polvo, como dijo el maestro. Solo sacúdete el polvo y sigue caminando. Cuando Jesús fue a Gadar, en esa ciudad, libertó la ciudad de un azote. Oye, aquel hombre, endemoniado, el endemoniado gadareno, tenía una ciudad o un camino hacia la ciudad sumergida en tinieblas. Lanzaba piedras, caminaba desnudo. Oye, hacía cosas en los cementerios. Gritaba. Y no había paz. No había paz. Pero dice la palabra que Jesús llegó a la ciudad de Gadara y libertó a aquel hombre. Trajo liberación a ese hombre. Por ende, libertó ese camino de la ciudad. ¿Y cómo le pagaron a Jesús? Expulsándolo de la ciudad. ¿Y usted cree que Jesús se condoleó? ¿Usted cree que eso a Jesús lo tiró al piso? ¿Usted cree que Jesús se sintió humillado? No. Jesús volvió el rostro y le dijo, muchachos, vamos a la otra ribera. Porque en la otra ribera me está esperando una mujer que tiene 12 años con un flujo de sangre. Y me está esperando la hija de Jairo, que se va a morir. Y ella la voy a resucitar. Y a esta mujer la voy a sanar. Hay gente que te espera en el otro lado. En la otra orilla. Si de aquí te expulsaron, te votaron. No creen en lo que Dios puso en ti. Simplemente, mi hermano, mi hermana, levántese, como dice la palabra, sacudase el polvo y dele para adelante. Porque más para adelante hay gente que sí va a creer en el don de Dios que habita y que está sobre tu vida. Así que en esta hora, si alguien dijo que no puedes, que no hay gloria de Dios ya sobre ti, te tengo una noticia. La gloria postrera será mayor que la primera. Solo levántate en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y te garantizo que quizás mañana eso que te decían que no iba a ser serán aquellos que te dirán, ora por mí, porque yo sé que Dios te usa. Dios te bendiga.